Na, 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 na Nos miramos, nos recorremos y nos atraemos Nos endulzamos, nos seducimos, nos gustamos Tal vez es el destino amor que nos unió aquí para amarnos Tal vez es el destino amor que nos cruzó aquí para amarnos Y simplemente el alma se abre como el corazón Y simplemente algo aquí está pasando Ay, 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 tanto amor hay en ti Ay, 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 tanto amor para ti Por eso, nena, el hijo estar a tu lado para así ser feliz Por eso, nena, cuando veo tu sonrisa Que tanto amor hay para ti Para ti Nos sentimos, nos tocamos, nos disfrutamos Nos besamos, nos saboreamos, nos fusionamos Tal vez es el destino amor que nos unió aquí para amarnos Tal vez es el destino amor que nos cruzó aquí para amarnos Y simplemente el alma se abre como el corazón Y simplemente algo aquí está pasando Ay, 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 tanto amor, ay, en fin Ay, 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 tanto amor para ti Por eso, nena, el hijo está a tu lado para así ser feliz Por eso, nena, cuando veo tu sonrisa Tanto amor hay para ti Ay, 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 tanto amor Ay, 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 tanto amor Para ti